Pasada la noche abierto los ojos recordando el pasado De mi familia y amigos fui arrebatado La trágica historia la cual me ha dejado marcado No le he podido olvidar pues me ha dejado pasmado Agradezco a los que me han apoyado Y a los que mierda ya me han tirado Solo resta decirle Hijo de puta he venido a enfrentarlos Un par de cojones tendrás que besarlos Me daban por muerto el tarado Siempre han dado parado Conmigo nunca habían acabado Era su venganza dejarme tirado Si no decides que la han cagado He anhelado y locado Seré este vivo y presentando este tema grabado Y verán que el estrado se quedará este marcado En cada uno de ustedes Si obvio que no puedes callarme Porque hago rafa gustarme Y aunque fuiste el gendarme te mando la mierda Compito con una cuerda vocal Único instrumento para ser una instrumental Tú eras papeado, retrasado, mental Que este vivo y habría cuanto a desterir a letal Maricones que os follan Palabras dichas Por gente que es manipulada para el beneficio de otras Como fichas Las dos dichas carecen de veracidad Así que no hablen que no saben que fue en realidad Todo lo ha acontecido en su totalidad Regresado buscando un encuentro Para sumarte como eras un instrumento de viento Te daré unas palabras de aliento Mierda, rebaba y bastardo No siento dolor al saber que no miento Me querías ver adentro de recasado Declaraciones pendejas Sabiendo que eres inocente El cario no ha creado pendiente Fue el momento de verte de frente Para ver si mantienes tu postura valiente Un boli relata lo que dice mi mente En un pasado fuiste colega Pero asustaste Lo quitaré y me decían Aunque me gané el camino ardiente El propósito de este vivo ya ha sido joderte En toda la extinción de la palabra Aunque tenga que recurrir a los abracadabra Palabra dicha Por gente que es manipulada Para el beneficio de otras Como fichas Las usodichas Carecen de veracidad Así que no hablen Que no saben que fue en realidad Todo lo ha acontecido en su totalidad Fortalecido y dispuesto he llegado Por las calles del barrio impaseado He observado que ningún hablador Con mi gente ha pasado He relatado mi historia ¿Qué me ha sucedido? Sabiendo que todo lo malo tiene un castigo Pagué demasiado caro Aquel homicidio que no he cometido Sigo de frente y con el mismo objetivo Exigir un castigo será mi objetivo Palabra dicha Por gente que es manipulada Para el beneficio de otras Como fichas Las usodichas Carecen de veracidad Así que no hablen Que no saben que fue en realidad Todo lo ha acontecido en su totalidad Yeah Es doble cero ahí Solo palabras y nada de hechos Yeah Ya está dicho todo No 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 Todo a todo Así es Nos vemos en el próximo aspecto